Lleva unos tres años conociendo a un adulto mayor de 84 años que vive en la calle en San Isidro de El General y esa semana tuvo un día diferente porque logró un acercamiento mayor, tanto así que logró llevarlo a que le cortaran el pelo y la barba. Se trata de Jorge Rodríguez, un joven quien pertenece al grupo de Evangelismo Sobrenatural de la Iglesia Martichos de Guerra. Para este joven fue tanta la emoción de ayudar a este adulto mayor que lo hizo público en su perfil de Facebook. Ahora su meta está en buscar su familia para sacarlo adelante. Ha sucedido esto, que es un gran cambio estéticamente y nos marca un precedente para seguir adelante con él, porque en realidad él es un gran ejemplo para muchos que hoy por hoy andan en las calles sin saber qué puede suceder con las vidas de ellos. Ya se dio un cambio estético, pero también busca ayudarlo emocionalmente. Ya comenzamos estéticamente, ahora le vamos a dar seguimiento a él, estamos investigando el nombre, dirección, si tiene familiares, vamos a buscar ayuda, salud, para ver cómo está de salud. Gracias a Dios, él duerme por donde tenemos, donde una de las compañeras del grupo tiene una oficina y ella nos facilita la oficina para saciarlo, cambiarle ropa. Entonces nada, eso es esto, como les digo, es un proceso que comenzamos con él, así como hemos hecho varios procesos ya que se han iniciado en otras comunidades, Cocorí, Palmares. ¿Por qué Jorge hace esto? Yo lo hago como una designación divina de Dios, porque para serles sinceros, a mí una vez yo tuve problemas, yo estuve en ese caso, así como él está, yo tuve problemas, tal vez no tan graves como los de él, pero sí tuve problemas de adicciones, de calle, de problemas, de muchas cosas. Ahora le darán seguimiento para brindarle más ayuda. Todos queremos ayudar, pero ni tan siquiera nos acercamos por la apariencia, por el olor, por muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que yo no lo hago por nadie, por nada, sino como para demostrarle al mundo el amor que Dios tuvo conmigo, demostrarlo. Yo lo hago porque yo sé que Dios tiene amor para esas personas. Si usted conoce al adulto mayor y puede brindar información de su familia, puede llamar al número telefónico 86 22 08 64. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!